...que ya nos acompaña en el Sabonino Brava ¡Vamos a bailar! ¡Así iniciamos! ¡Toda la banda Prispa Manía! ¡Y de saludos para todos mis aicanos! ¡Ahí está para Jonathan César Jacob, la chomaja y el famosísimo Teto! ¡Siempre contigo el sonido Prispa siempre del corazón! ¡Qué cosa! ¡No lo sé! ¡Qué bonito! ¡Díjeto Nudo para Pedro Pablo! ¡Y de una de las famosas hormigas a Rávidas! ¡Ya presenta y ya nos acompaña siempre contigo el sonido Prispa! ¡Qué bonito dice! ¡Es amor! ¡Venga el sabor! ¡Aquí estamos iniciando los amores! ¡No puedo reír! ¡Tema nuevo, disco nuevo! ¡Vení con la niña! ¡Para toda la empresa, Sorfero Record! ¡Vení con la niña! 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 ¡Ay mi niña! ¡Ya no sufras! ¡Ya no llores! ¡Ven, ven, ven! ¡Te invito a bailar! ¡Siempre contigo! ¡Ven, ven, ven! ¡Y en su sonido prisma! Y de saludos para Lupita Ya presente y ya nos acompaña Toda la gente relacionada ¡Echa en ese amor! ¡Dice! Y saludos para el Chávez Humal Y su esposa Linda la China Ahora la gente de López Y se le pone Y ya nos acompaña Muchas gracias ¡Te marido! Y de saludos para Para el Tibu Para que sonríe La ficha Está presente y ya nos acompaña Toda la gente de Los Ángeles, California ¡Ven, ven! ¡Ven con la niña! ¡Qué amor ha muerto! ¡Qué cosa! ¡Ha muerto mi vida! ¡No! Señor Ayúdala, Dios mío Porque a ella yo la quiero Por favor, mi corazón ¡Ven, ven! 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 Y tú, te lo que la ayudes Ay, mi niña Y tu alma No tiene que haber dolor La niña está triste ¿Tienes la niña? ¿Qué puedo yo hacer? ¡Ven, ven! Toda la banda El sonido era presente Y ya nos acompaña Siempre contigo El sonido prisma ¡Echame su amor! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! 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 ¡Vamos! ¡Inice! ¡Basitamos y iniciamos la bola de buenas tardes! ¡Bienvenidos! ¡Dice saludos para la guarita caprichosa! ¡Dice saludos para Don Angelo Valderas! ¡Ya presente, ya nos acompaña! ¡Dice saludos para... ¡Para el compañero y la compañesa! ¡Ya presente, ya nos acompaña! ¡Gracias! ¡Ándale! ¡Qué bonitas tú, me sabrás hacer! ¡La niña está triste! ¡Qué cosa! ¡Qué tiene la niña! ¡Deja preguntarle! ¡Qué bonito! ¡Para que sonría! ¡Qué bonito dice! ¡Dice saludos para... ¡Toda la banda sonridera! ¡Dice saludos para... ¡Dijay Beto! ¡Toda la gente de Bronx, Nueva York! ¡Ya nos acompaña! ¡Echan de San Juan, Sanito Prisa! ¡Siempre contigo! ¡Aquí vamos a las... ¡Y su sonido prisma! ¡Porque a ella yo la quiero! ¡Por favor, Nicolás! ¡Es amor! ¡Qué saludo es para... ¡Para la mexicana! ¡Ya presente, ya nos acompaña! ¡Échale el sabor, sonido prisma! ¡Para la niña está triste! ¡Porque! ¡No tiene la niña! ¡Dicen que su amor se ha muerto! ¡Para que sonría! ¡No puedo reírme! ¡Dice saludos para... ¡Para el famoso rancho y todas las famosas domingas autóricas! ¡Para el famoso rancho y toda la gente de Las Vegas se van a... ¡Ándale! ¡Para la hermosa, sonido prisma! ¡Ay, mi... ¡Hace saludos para aprender a entrar y toda la gente de Nueva York! ¡Échale el sabor, sonido prisma! ¡Ándale! ¡Está bonito! ¡Para el bebé, el rosas y toda la banda sabrosa! ¡Para todos mis cercanos, las chicas son dineras! Sale pero que sabe, eh, que bonito Es los santitos de verde Para que sonrías Toda la banda, prisma, venían presentes, chale el sabor, salto, prisma Te he bonito Para todas mis encaras las chicas sonideras Báinalo Señor, ayúdanle a Dios Porque a ella yo la quiero, por favor, mi corazón Señor, te pido que la ayudes Ay, mi niña y tu alma no tiene que haber dolor La niña está triste Que tiene la niña ¿Qué puedo yo hacer para que sonrías? No puedo reírme, me dijo la niña Mi amor ha muerto, ha muerto mi vida Toda la banda, el sonidero, toda la banda, prisma, venían Siempre contigo el sonido, prisma Señor, te pido que la ayudes Bienvenidos Dice bienvenidos Al clases dergada, el Club de la Chica Poblanda Bienvenidos Bienvenidos al club de la Chica Poblanda On the*** ¡No! 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 ¡Gracias!